La radio te entretiene, te relaja, te transporta, te conecta, sintonizas en zona de FM radio, en tu casa, en el trabajo, en tu vehículo, donde sea. 92.1, una estación de radio comunitaria. Créditos, créditos personales, créditos al vencimiento, crédito micronegocio, créditos pignorados y más. Búscanos en Facebook como arroba.com.semso o llámanos al 2406-6742. Asociate con nosotros con solo 12 dólares. Somos una cooperativa autorizados y regulados por Insafocob para captar fondos de nuestros asociados, beneficios de ser socio, tasas de interés atractiva, disponibilidad inmediata, servicio personalizado a domicilio, sin recargo de comisiones y mucho más. Para mayor información escríbenos al correo contacto arroba.sensot.com. Estamos ubicados en 2ª calle Poniente 3-1, local número 5, barrio Veracruz, Sonsonate. Cooperativa de ahorro y crédito Sensor Trial de RL. Crece sin límites. Martínez Asesores, Psicología Integral MAPSI. Ubicados en 6ª avenida Norte 4-4, barrio El Ángel Sonsonate. Te ofrece servicios de talleres, capacitaciones, conferencias, atención psicológica para niños, jóvenes, adultos y de pareja. También evaluaciones vocacionales, tratamiento de prevención y recuperación de adicciones, problemas neurológicos y mucho más en el área psicológica. En MAPSI serás atendido por la licenciada Yamilet Martínez y el licenciado Mauricio Martínez. Visítanos de martes a sábado. Para reservar tu cita, contáctanos al WhatsApp 7625 3347. O escríbenos a través de nuestra fanpage. MAPSI Martínez Asesores, Psicología Integral. Visítanos, será un placer atenderte. MAPSI, abriendo mentes para una vida mejor. La radio más entretenida del día. Con la música que a ti te gusta. Nuestra programación hace la diferencia y nos hace únicos. Sensuna FM 92.1. Tu música, tu radio. ¿Necesitas dar a conocer tu marca o producto y no sabes cómo hacerlo? Detiente, estás en el lugar indicado. Anúnciate con nosotros. Somos una estación de radio con cobertura en todo el departamento, con un alto nivel de audiencia. Cotiza nuestros servicios publicitarios. Llama al 2406-4586. Sensuna FM. Una conexión entre nosotros.